En la parte de producción, prácticamente todo lo que conlleva la producción de ostras, siembra, cosecha, venta. La parte de siembra se da desde que traemos la semilla de la Universidad Nacional en Punta Morales, en este momento el laboratorio ahí funcionando, lo traemos de 2.8 milímetros, lo sembramos. A los 8 días hay que darles un cambio de bolsa, como decimos un cambio de ropita, cambio de bolsa y lo volvemos a poner al mar, le cambiamos la bolsita y eso es como un círculo vicioso, hay que traerlas, llevarlas a la tierra cada 8 días, hacerle limpieza, selección de tamaños y ahí van creciendo hasta que alcancen la talla de madurez. La talla de venta está entre los 6 centímetros y medio y en adelante, a la madurez alcanzan a los 6 centímetros. Allá hacemos toda la selección de tamaños, le llaman tamizaje, prácticamente, técnicamente le dicen tamizaje, nosotros le decimos selección de tamaños. ¿Qué es eso? Bueno, llevamos las ostras, las tamizamos en unos recipientes, las sacamos por talla, de talla 1, 2 y así para adelante hasta que alcancen la talla de venta, ¿verdad? Las llevamos eso y las volvemos a regresar, totalmente todas. Vamos, allá es el tratamiento que se le da nada más en la orilla. Vino el INE y en tres horas nos dio la inducción de cómo hacer sistema de cultivo y todo, ¿verdad? En tres horas, no tres días, tres horas. Y los que aprendimos, aprendimos. Empezamos esa vez 23 personas, luego quedamos 13 y actualmente vemos tres mujeres haciéndole frente a este proyecto. En temporada alta, podemos vender a la semana 2,000 ostras, en temporada alta. En temporada baja, podemos llegar a vender solo 700 o un poquito más. Por ahí, directo, yo siempre recomiendo comerla directo de la concha, o sea, es un producto muy alimenticio, entonces yo pienso que cocinarla ya le matamos un poco a propiedades a la ostras. Pienso que directo de la concha cruda, esa es la mejor forma de comerla.